Buenas noches, retransmitimos. Vamos desde Maldivas y vamos a ver qué nos depara hoy la cena. Este es el buffet que tenemos, comida internacional de India, Sri Lanka, Maldivas y Vietnam creo que han dicho también. Entramos a la zona de ensaladas. Aquí podemos ver todo tipo de verduritas para hacerte tu ensaladita. Taki, mmm que rico, champiñones con cremita, pollito. Esto tiene una pinta estupenda, el problema es probarlo todo a la vez. Y aquí todo tipo de salsitas de vinagreta. Salsa César, salsa rosa, balsamica, picante como siempre. Esta zona, aunque es la última del postre, la enseñamos ya. Frutita, pastel de manzana, pastelitos. Otros pastelitos de fruta. Heladito de mango y fresa. Lincep torte, no sé lo que es exactamente. Pastel de yogur. Otro pastelito. Esto está buenísimo, lo hemos probado en Vietnam, creo que se llamaba lichis. Manzanita picada. Y seguimos con la cocina internacional. Por aquí tenemos chicken beluche, que es como una sopa. Aquí patatita al horno. Aquí no tenemos nada. De momento, aquí es donde regulan la temperatura, para que esté todo calentito. Poguito. Qué rico el estofado. Por aquí tenemos la cocina asiática. Empezamos con carne con sésamo. Huele estupendo. Esto es una especie de sopita que no nos apetece mucho porque hace calor. Y todos los condimentos para la sopita. Seguimos por aquí. Y vemos a esta amable mujer echándose algo tailandés con curry. Núdeles, buenísimos. Arrocito, que siempre viene bien para complementar. De nuevo, salsas picantes y de soja dulces. Encontramos la mantequilla, siempre acompañando. Todo tipo de panes. Aquí queda un poquito de focaccia. Este pan está muy bueno, es picante. Más pan. Y la cocina india. Aquí están todos los condimentos. Parece pollo, aunque ahí pone fish. Más verdaderita. Probamos allí en Alicante, ¿no? Masala. Me suena a mí. Más arrocito por aquí. Pólico. Todo riquísimo. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Por dónde vas a empezar? Buenos días. Hoy se ha levantado el día un poco lluvioso. Así que pasaremos un ratito aquí en el desayuno. Aquí tenemos todo tipo de bebidas que ahora mismo no apetecen mucho. Batidos de chocolate, té, zumitos, naranja, mantana y piña. Y vamos por aquí a ver qué cosas ricas tenemos para desayunar esta mañana. Por aquí tenemos un tipo de arroz líquido. Seguro que es súper famoso, pero ya ahora mismo no sé cómo se llama. Chilacquins. 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 No sé qué es. En la parte dulce. Los siropes, la miel, la nata, los toppings. Y los pancakes con los cofres. Los hacen aquí. Por aquí tenemos unos croissancitos con fruta. Chilacquins. Y todo tipo de muffins. De chocolate, de vainilla. Este está buenísimo. Está súper blandito y esponjoso. El pan, la mermelada y ahí el tostador. Por este lado, las salchichas y el bacon. En la cocina india, cositas un poco fuertes para el desayuno, pero aquí están. Kulimas. Estas cositas para condimentar. Aquí pone el tarukari riga. Tortillita. Tortillita. Masala. No idea. La espina de la fruta. Perdeales. 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 yogur aquí tenemos leche y ya está ya